Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de telefonía, en concreto a responder una consulta que me hicisteis en un vídeo anterior y era un usuario que tenía una instalación en la vivienda, le habían colocado el PTR y la línea exterior pero no tenía instalación interior en la vivienda, no tenía rosetas colocadas la compañía ya desde hace unos años solamente te instala la línea de entrada y el PTR a la entrada pero no te instala las rosetas en el interior de la vivienda, eso se paga aparte en caso de que te interese lo tienes que contratar aparte de lo que es la instalación de línea pues bien, la consulta de este usuario era si no tengo las rosetas, si me puedo conectar en el PTR pues si, te puedes conectar en el PTR levantando la solapa esto lo que hace es que inutilizas la salida hacia las rosetas de la vivienda pero si no tienes ninguna pues tampoco no hay ningún inconveniente si tuviéramos las rosetas pues directamente con nuestro teléfono nos conectaríamos a una de ellas la que tuviéramos pues bien, como no tenemos instalación interior lo que hacemos es conectarnos al PTR tal como veis aquí, las rosetas interiores están conectadas tenemos nuestro detector de presencia de tensión activado tenemos luz, si levantamos la solapa cortamos la línea a las rosetas de la vivienda por lo tanto, si nosotros queremos conectarnos al PTR tan solo es levantar la solapa y conectamos directamente al mismo teniendo en cuenta de que el resto de tomas de la vivienda las vamos a tener desactivadas es una prueba que podemos hacer, por ejemplo, si no tenemos señal en una de las rosetas o no tenemos en ninguna de las rosetas del interior de la vivienda la primera comprobación que haríamos sería irnos a la entrada de línea a la vivienda levantar la pestaña y con un teléfono directamente nos conectaríamos a la toma del PTR si aquí tenemos línea, sabemos que no es un problema de la línea de la compañía sino que es un problema del interior de nuestra vivienda o sea, en el interior de nuestra vivienda tenemos el cableado mal tal como veis, aquí tenemos señal, aquí no tenemos por lo tanto, tendríamos que comprobar las diferentes rosetas de la vivienda para ver en qué punto se ha cortado el cable, se ha interrumpido el cable y comprobar también a la salida del PTR sacaríamos la tapa y comprobaríamos los dos terminales que tiene el mismo para saber si el cable está interrumpido, tanto aquí como aquí por supuesto que esta como es la última, no iríamos a comprobar a ella porque es tontería iríamos primero a la primera roseta que viene después del PTR espero que la consulta haya quedado respondida un saludo para todos